Hoy tenemos una nueva integrante dentro del grupo de nivel 1 que nos está acompañando y nos está conduciendo a dúo Vale, ¿qué es lo que te gusta hacer a vos y el motivo de por qué estás delante de una cámara? Bueno, a mí lo que me encanta es cantar así que para mí estar enfrente de una cámara me ayuda muchísimo a sacar la vergüenza y creo que potencia lo que yo quiero transmitir Bueno, de eso se trata Ahora vamos a ver una pequeña noticia que hicimos con ella ¿Cuándo la conocimos? Lo que empecé a vivir en primavera me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía Elegí el canto porque desde chiquita yo sentí una conexión muy fuerte con el canto la verdad que es algo que me apasiona muchísimo es algo que me libera yo me siento totalmente acompañada cuando canto Y yo me inspiro muchísimo en Eugenia Quevedo yo siento que ella en el escenario lo da todo y es como que su personalidad combinada con el canto y lo que exprese, lo que genere en la gente es algo a lo que yo aspiro totalmente y sí, me inspira mucho ella Y los temas que tratás en el canto las letras son tuyas, son traídas de otro lado, son covers y yo tengo hechas letras mías que todavía no saqué que van a, ya las voy a sacar pero sobre todo covers, me gusta hacer covers y me gusta cantar por ahí canciones más sentimentales porque siento que me facilita mucho más expresarlas Mi sueño sería alguna vez poder cenar un Movistar Arena es mi sueño, o sea, algo que me encantaría es algo a lo que aspiro y es algo en lo que quiero trabajar ¿Y a quién le cantas? Yo creo que más que todo le canto a mi niña interior yo creo que es algo que quiero mirar para atrás y decir Minival, lo logré, ¿entendés? Entonces, sí, sí, sí Bueno, hoy es mi primera vez en nivel 1 quiero demostrarles a todos que se puede vencer el miedo a la cámara se puede vencer el miedo a los escenarios a las luces, a que te hagan una toma así de frente se puede, totalmente y yo creo que uno en esta vida tiene que vencer llegar a sus metas, ¿no?